Que no, paraban eso y vamos a hacer una evaluación. Que si no pueden sostener esa empresa que me la vendan, que se la vendan al Estado. Se lo digo así a los operadores de las empresas de telecomunicaciones. Si ustedes dicen que no pueden, véngannos esas empresas, que nosotros las sabremos llevar muy bien como Acantebe y a Movilnet. Sencillo. Y buscamos la forma pues, de hacer la transacción de manera correcta y la patria sale ganando. Pero aquí nadie va a poner tarifas así. ¿Qué es eso? ¿No? Lo mismo el jueves y el viernes. Otra empresa gringa, otra empresa estadounidense. En el Estado Monaco.